Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y antes que todo agradecerles esta puntualidad, creo que merecen un aplauso, es el público más juicioso que he tenido este año, lo felicito de verdad muchísimas gracias. Muy bien, recuerden nuevamente estar con nosotros en las redes sociales, etiquetearnos nuestras fotos, compartir sus experiencias a través de ellas, con la etiqueta numeral Andy Foro Salud. Nuevamente les reitero la invitación para participar en nuestro congreso, en el séptimo congreso empresarial colombiano SEC, recuerden que los que están presentes pueden escanear el código de barra que aparece en este momento en pantalla y ahí obtendrán toda la información respectiva, será en este mismo recinto el 10 al 12 de agosto, así que los esperamos, será para mí pues un honor verlos nuevamente aquí en mi querida Cartagena de Indias. Bueno, sin más preámbulos para abrir esta jornada de la tarde, nos acompaña el presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster. Adelante doctor, bienvenido. Bien, buenas tardes, gracias a todos por estar tan temprano, tan puntuales, produce por decirlo menos gran emoción poder ver el auditorio así de lleno, produce gran emoción, doctor Fabio que lo veo ahí, produce gran emoción poder encontrarnos, saber que el mundo sigue adelante, saber que tenemos los ánimos, que tenemos la voluntad, que tenemos la decisión de seguir adelante y de seguir adelante lo mejor posible. Voy a darle un saludo inicialmente a María Andrea Godoy, la viceministra de protección por acompañarnos, al doctor Fabio, superintendente, a Víctor Muñoz, director del departamento administrativo de la presidencia, Víctor, gracias y gracias por muchas cosas que has hecho con nosotros y por nosotros durante los últimos dos años. Por supuesto un saludo para Ana Vesga, nuestra vicepresidente de salud, que por aquí está. Quiero agradecer a todos los afiliados, a los miembros de juntas directivas de Cámara de la Salud, a los directores de las cámaras de salud, de las cinco cámaras que tenemos hoy en día en la ANDI, a los conferencistas, a los asistentes, a los miembros de las juntas de todas esas cámaras que están presentes hoy en día y de la seccional Bolívar y a los medios de comunicación, por supuesto. Vamos el día de hoy a tratar de hacer dos o tres cosas. Vamos a tratar de reflexionar un poco alrededor de lo que está sucediendo en este momento en el mundo, de reflexionar alrededor de lo que está sucediendo en términos globales, lo que está pasando en Colombia, hablar un poco de economía, hablaremos un poco si les parece también de temas electorales. Vamos también a hablar del sector salud, por supuesto, que para nosotros es tan importante y dentro del cual han pasado tantas cosas en la ANDI durante los últimos años. Yo, para iniciar, quiero arrancar haciéndole un reconocimiento al sector salud. El sector salud de verdad que estuvo a la altura de lo que necesitaba la humanidad y a la altura de lo que necesitaba Colombia. Ustedes representan una muy buena parte de lo que nosotros, el resto de los colombianos, necesitábamos para poder pasar la pandemia, de lo que necesitábamos nosotros para poder atender a nuestras familias, de lo que necesitábamos para poder ofrecerle tranquilidad a los hogares. Realmente lo que hizo el sector salud por Colombia durante estos dos años tendremos que recordarlo, tendremos que recordarlo realmente y yo les pido un aplauso para todo el sector salud en este momento. Y hablo, por supuesto, de las empresas, y hablo de los médicos, y hablo de las enfermeras, y hablo de las personas en los hospitales, y hablo de las personas que hicieron política pública, y hablo de las personas que estaban en el gobierno y de las compañías que trajeron las vacunas, los medicamentos, las pruebas. Realmente fueron muchas cosas las que sucedieron y muchas cosas las que tuvieron que suceder para que nosotros lográramos como sociedad, lograr tener, digamos, la tranquilidad que necesitábamos en ese momento. Como les decía, vamos a hablar de estos capítulos que aparecen aquí, vamos a hablar un poco de contexto internacional, hablaremos de retos macroeconómicos, de financiación, hablaremos de los retos y visión de la ANDI. Vamos también a tener, y quiero mencionar, no quiero dejar de mencionarlo en este momento, vamos también a tener intervenciones de los dos candidatos en este momento para la segunda vuelta. Vamos a tener, en presencial, vamos a tener al candidato Gustavo Petro, y tenemos un mensaje que nos envió el candidato Rodolfo Hernández. Es un momento muy importante para Colombia, es un momento que para nosotros sin duda es crucial, y es un momento en el cual además queremos ser parte del debate, queremos ser parte de las discusiones nacionales. Desde el punto de vista internacional, pues claro, tenemos por supuesto la pandemia como el gran, de alguna forma el gran, hombre, el gran efecto que terminó generando tantas cosas sobre nuestra sociedad, que no terminan de pasar, que no terminan todavía, que no terminamos de medir, cuyas consecuencias todavía estamos viviendo. Algunas de ellas tienen que ver, por supuesto, con el tema meramente de salud, pero otras tienen que ver con el tema económico. Algunas de ellas tienen que ver con las decisiones que tomaron los gobiernos para tratar de controlarlas, y otras tienen que ver con cómo las sociedades han venido reaccionando y cuál es el efecto posteconómico de lo que ha venido sucediendo en términos de, diría yo, de consecuencias desde el punto de vista de logística, de empleo, de generación de actividad económica, de costos fiscales, y sin duda alguna tenemos en este momento un escenario que todavía está permeado por lo que sucedió alrededor de la pandemia. Por supuesto, esto está acompañado de un hecho único y fue el ejercicio de la vacunación, ejercicio que además terminó resultando en que hoy en día hay más de 11 mil millones de dosis de vacunas puestas, aplicadas a la humanidad, y por supuesto el tema de los confinamientos que ha sido tan duro y que todavía no se ha terminado de superar, especialmente todavía en latitudes como vimos en Shanghai, en Beijing durante los últimos meses. Luego hemos tenido un efecto mundial muy grande alrededor de, por un lado, las disrupciones logísticas, que tanto, de alguna forma, que tantas implicaciones han tenido sobre los sistemas productivos, las disrupciones logísticas que tantos efectos han tenido sobre los precios, sobre la inflación, por supuesto, esto termina teniendo efectos grandes sobre los hogares, y luego tenemos además la guerra que se ha venido viviendo alrededor de la invasión violenta que hizo Rusia y Ucrania, en donde, por cierto, hay que celebrar que una muy buena parte de los países de Occidente que hubieran podido sentirse lesionados y que han generado grandes reclamos alrededor de esa guerra, hay que celebrar que decidieron no responderle militarmente a Rusia. Hay que celebrar que tuvimos la civilización suficientemente desarrollada como para decir, hay que generar sanciones, hay que generar reacciones, pero las reacciones, ni las sanciones, ni las reacciones van a ser militares. Eso significa que las reacciones han sido económicas, las reacciones han sido de flujo de comercio internacional, las reacciones han sido financieras, y si bien eso es muy bueno desde el punto de vista de que la humanidad no decidió responder con armas, lo cierto es que ha generado una gran cantidad de efectos en términos económicos, efectos que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que, como todos sabemos, Rusia es el mayor productor, mayor exportador de petróleo, exporta cerca de 8 millones de barriles al día, produce, es el tercer exportador, produce cerca de 11 millones de barriles diarios, también tenemos efectos grandes sobre mercados como el mercado del trigo, como el mercado del maíz, como el mercado de los fertilizantes y de la urea, como el mercado de las materias primas para los fertilizantes, y lo cierto es que todo esto combinado, a pesar de, y voy a ir un slide adelante, a pesar de que parecería que en todo caso Rusia y Ucrania no pesan tanto dentro de la economía total, lo cierto es que se han sido suficientemente fuertes en términos de disrupción y en términos de interrupción al comercio internacional como para generar grandes flujos, y lo cierto es que ellos son relativamente bajos en términos del contexto mundial, no significan más del 2% del PIB mundial, no son más del 2% del comercio global, y en términos de flujos de inversión extranjera directa estamos hablando de cifras de entre el 1 y el 1.5%, pero lo cierto es que son grandes productores de cosas muy importantes, y eso ha venido generando grandes efectos. Y no estamos hablando de Europa todavía, para Europa ha sido además más costoso aún y más difícil de superar. Los hogares europeos, ustedes saben, en una muy buena parte se alimentan o se surten de gas natural producido en Rusia, que viene a través de un gasoducto inmenso que se llama el Gazprom, que además iba a tener su siguiente versión y que estaba lista para ser aprobada, y no fue aprobada, lo que sin duda alguna genera traumatismo, ya no solamente sobre las cadenas productivas, sino también sobre los hogares. De manera que ese efecto no lo podemos despreciar, es un efecto suficientemente grande. Y luego adicionalmente también hay que decir que todo esto va a tener efectos en términos de inflación, se estima que la inflación puede incrementarse cerca del 2.5%, y recuerden por favor cuando piensen en inflación siempre, que la inflación es uno de los efectos económicos que produce mayor inequidad. Porque la inflación afecta significativamente más a los más pobres, porque además está atada muy fuertemente al hecho de que los pobres normalmente tienen sus salarios más o menos fijos a lo largo del año, los precios van subiendo, van teniendo menos capacidad adquisitiva, y solamente al final del siguiente año van a tener nuevamente incrementos salariales. De manera que cuando hablamos de inflación, la preocupación grande tiene que ser la inequidad y el efecto sobre los más vulnerables. Y luego hay un efecto importante también sobre crecimiento global, y se estima que va a haber una caída en el crecimiento que va a ser de cerca del 1%. Esto significa que va a haber un crecimiento económico que va a ser probablemente menor que el crecimiento de la población. Es decir, per cápita vamos a tener entonces menos recursos por habitante del planeta para poder ser distribuidos. Y el no crecimiento cuando uno tiene una población que está creciendo, por supuesto, tiene esa implicación y la debemos considerar así. Y luego viene otra eventual, digamos, gran alerta, y tenemos que estar muy pendientes. Esta es la carátula de The Economist de hace dos semanas, de hace diez días más o menos, donde dice, probablemente la próxima catástrofe que vamos a tener es una catástrofe de alimentación. Y ese sí es un lujo que la humanidad no puede darse a estas alturas. Año 2022, con un planeta que eventualmente diga que no vamos a ser capaces de alimentarnos bien y de alimentar a todo el mundo. Ya tenemos problemas de alimentación, ya tenemos problemas de mala alimentación, ya tenemos problemas de nutrición, pero además, si no tenemos los productos suficientes, pues vamos a tener problemas aún mayores. Y esto también, por supuesto, tiene una implicación grande desde el punto de vista de equidad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de incremento en la vulnerabilidad. En medio de todo esto, vean ustedes a lo que estamos en este momento abocados. Los datos del año 2021, del año 2022 y los datos comparados del año 2022. En la segunda columna estamos hablando de proyecciones. Y ustedes se dan cuenta cómo efectivamente el comercio mundial va a crecer solamente en términos del 10%. En América Latina tenemos datos que son especialmente favorables para Colombia. Y quizá ustedes oyeron cómo el Fondo Monetario Internacional y la OCDE ayer dijeron que Colombia iba a ser probablemente el país que más iba a crecer en el planeta dentro de los países OCDE, con un crecimiento proyectado para este año del 6%. Lo cual es bastante bueno para Colombia, pero también nos genera una gran cantidad de retos nuevos que tienen que ver con la capacidad que tengamos de mantener ese crecimiento. Y de que ese crecimiento se convierta, por supuesto, en generación de empleo. Y que en la medida en que se convierta en generación de empleo, pues por supuesto va a significar beneficio para la población y va a generar además, ojalá, un impacto que logre compensar, estamos hablando de 6.1, un impacto que logre compensar en algo, algunas de las cifras que no han sido muy buenas en términos, por ejemplo, de pobreza que ustedes saben fue reportada por el DANE en 39.3% en el último dato. Ahora hay varias noticias que hay que analizar cuando uno ve ese 39.3% y voy a saltar rápidamente un pequeño paréntesis. Recuerden que el dato para el año 2020 fue de 42%. Estamos hablando de un 39.3% ahorita. Una recuperación de tres puntos es importantísima, a pesar de que hayamos llegado a un sitio que no es el correcto, porque llegar a 39% no está bien, pero sobre todo es un indicador contundente alrededor de la capacidad que tiene la economía de transmitir el crecimiento económico a reducción de pobreza, que al final del día es para lo que trabajamos todos, que al final del día es para lo que las sociedades trabajan, que al final del día es para lo que las sociedades hacen sus grandes esfuerzos. Y luego, digamos, ponerles como contexto a ustedes esto que está sucediendo en el planeta, y es el hecho de que este que aparece aquí, que es el índice de precios al consumidor, en la mayoría de los casos es significativamente más baja que el índice de precios al productor. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque cuando esto sucede, probablemente es un llamado de alerta adicional al que ya tenemos ante el crecimiento de los precios al consumidor. ¿Por qué? Porque las materias primas le están costando más, o los productos y servicios le están costando más a las compañías para poder producir las cosas que luego venden. Entonces uno pudiera eventualmente pensar que hay una alarma relacionada con un potencial rezago de costos que no han sido transmitidos todavía a los precios finales. Y si esto fuera así, ustedes se dan cuenta que estamos frente a unas alertas importantísimas, como por ejemplo la alerta que aparece en Europa con crecimiento de índice de precios al consumidor, al productor de 36% versus 7.5% de índice de precios al consumidor. Si llegara a haber una transmisión directa de esto, que no hay normalmente una transmisión directa, pero sin duda tiene un efecto muy grande porque nos vale más producir las cosas, por lo tanto va a ser más difícil poder venderlas a mejores precios. Tenemos que tenerlo en cuenta. En Colombia pasa exactamente lo mismo. Veamos, digamos, el diagnóstico para nuestro país rápidamente. Claro que la economía está creciendo. Está creciendo y lo ven ustedes allá, el PIB total, el crecimiento del primer trimestre del año 2022 aparece al centro 8.5%. Esto es un crecimiento altísimo. Quienes tienen memoria económica saben que efectivamente Colombia muy pocas veces ha crecido a estos niveles. Y también hay buenas noticias alrededor de que la mayoría de los sectores han registrado crecimientos grandes, pero todos han registrado crecimientos positivos. No podíamos decir lo mismo, digamos, durante el primer trimestre del año 2021, que es el cuadro o los recuadros verdes que ustedes ven allí. Este es el dato del PIB trimestral y es muy notorio, por supuesto, el dato del segundo trimestre del año 2020, cuando tuvimos la gran caída de la economía. El tercer trimestre del año 2020, que todavía tiene cifras negativas. Arrancamos el año 2021 con una cifra bastante equilibrada y el segundo trimestre del año 2021 se nos presenta el gran crecimiento. Ojo, este es el trimestre también del paro nacional. Y esto se presenta a pesar del paro nacional y a pesar de los durísimos efectos que hubo en la economía colombiana, en los hogares colombianos, en las capacidades de producción y en las cadenas productivas. Y luego lo que hemos venido registrando, como ustedes se dan cuenta, es crecimientos positivos. Siempre, y no quiero que nos llamemos a engaños, siempre hay que entender que estos crecimientos son comparados con el mismo trimestre del año anterior. Y aquí habíamos tenido un trimestre muy malo. Habíamos tenido un trimestre muy malo. Entonces, pero bueno, por supuesto, qué bueno que se logre el crecimiento y qué bueno que se logran cifras positivas. Y luego tenemos, diría yo, realmente nuestra gran preocupación. Ahí tenemos preocupaciones en algunos frentes. En términos fiscales, por supuesto, hay algunas. Hubo que gastar mucho. El Estado gastó mucho. Afortunadamente gastó mucho porque se necesitaba y se han venido equilibrando las finanzas públicas. No totalmente equilibradas todavía. Pero la gran preocupación nuestra está en el tema del empleo. Básicamente, ¿por qué? Porque el empleo es el que al final del día produce oportunidades para las familias. Produce oportunidades para los hogares. Produce ingresos. Le da la capacidad a las familias de enviar a sus hijos a estudiar. Le da la oportunidad de construir o tener acceso a casa. En fin, hay muchísimas virtudes relacionadas con esta variable en particular. De manera que el hecho de que hayamos tenido este efecto tan grande y que todavía no hayamos logrado recuperar las tasas que traíamos, digamos, en el año 2014 o 2015. Porque hay que decir que traíamos un crecimiento en el desempleo que se empieza a presentar en el año 2014. Por favor, vean esto y se encuentran ustedes como a partir de este momento cuando se empieza suavemente pero en forma consistente a aumentar el desempleo. Ahí tuvimos desempleo de un dígito. Estábamos hablando de algo parecido al 8.9 por ciento. Inclusive menos del 9 por ciento fue. Se empieza a presentar un incremento. La gran subida, por supuesto, de marzo del año 2020. Y luego cómo se alcanza a recuperar. Otro dato que es muy importante de tener en cuenta. El crecimiento económico se ha venido, sí, se ha venido transmitiendo con algún rezago, pero se ha venido transmitiendo al incremento en el empleo. Por eso yo me atrevo a decir hoy en día, y mucho más en la coyuntura en la cual estamos hoy en día, desde el punto de vista político, que tenemos un crecimiento que es muy importante. Tenemos un crecimiento ratificado por la OCDE y por organismos internacionales. Es quizá el más alto del planeta OCDE, sí, y uno de los más altos de las economías latinoamericanas. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos y tenemos que defenderlos a capa y espada porque de ese crecimiento, de poder mantenerlo, de que sea positivo, de que tenga la mayor cifra posible, dependerá que Colombia sea capaz de producir mayor empleo. Y esto lo digo porque realmente nos tenemos que concentrar en ello. Y cualquier cosa que se haga, o cualquier cosa que se diga, o cualquier decisión que se tome, que eventualmente afecte la capacidad de las empresas, la capacidad del aparato productivo para seguir creciendo, va a ir en contra del empleo y, por lo tanto, va a ir en contra de las cifras de pobreza y en contra de las cifras de empleo o desempleo. Ustedes ven algunos datos allí. Muy importante y lo queremos siempre resaltar. Seguimos manteniendo una diferencia importante entre el empleo femenino y el empleo masculino. Las cifras son significativamente más altas para las mujeres. Tenemos que tener esto en mente porque las políticas y las decisiones empresariales tienen que ir en esa línea. Y luego también, aquí no está mencionado, tenemos un desempleo que también es mayor para los jóvenes que para las personas de mayor edad. Allá tenemos datos de población. Allá sabemos exactamente a qué se dedican. Allá tenemos datos de formalidad e informalidad. Uno de los datos más interesantes que hayamos oído en términos de economía durante los últimos meses es este dato de crecimiento de la informalidad. Colombia tenía cifras que estaban en cerca del 50%. Hoy en día están en cerca del 43% o 44%. Ahora, ¿qué retos macroeconómicos tenemos entonces? Tenemos el reto que les mencionaba a ustedes relacionado con la inflación. No voy a repetir las razones, pero también les quiero hacer caer en cuenta la diferencia entre la inflación total la inflación de alimentos, la inflación sin alimentos. Ustedes se dan cuenta, el dato de inflación total estuvo en 9.06% mientras la inflación sin alimentos estaba en 6.5%. Significa esto, por supuesto, que la inflación con alimentos es mayor que la inflación promedio. Es decir, tiene que ser superior al 9% para que pueda tener ese promedio. Significa esto que, por supuesto, la inflación ha estado concentrada en los productos que afectan más la canasta familiar de la población más vulnerable. Y esto es algo que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver también con el clima de tranquilidad social, con la capacidad que exista o no exista de poder atender las necesidades básicas insatisfechas o de poder atender aquellos aspectos en los cuales para los más vulnerables es más importante. Y tenemos allá la comparación con el IPC, el índice de precios al consumidor en salud, en donde pasa exactamente lo mismo que sucede con el indicador que aparecía aquí en verde, en el sentido de que es más o menos el mismo dato, significativamente menor a la inflación total. Ustedes se dan cuenta ya, la evolución de precios al consumidor, que es la comparación de lo que yo les mostraba cuando teníamos la gráfica de Europa y del resto del mundo, tenemos exactamente la misma situación. La alerta está prendida, ahí puede suceder algo y tenemos que ser conscientes de ello. Luego está el tema de tasas de interés. Lo traigo a colación porque ustedes han visto que nosotros hemos venido dando una discusión alrededor de si Colombia debe o no debe aumentar la tasa de interés. Y yo diría que la respuesta es sí y no. Y la respuesta es sí lo tiene que aumentar por una razón en particular. Y es que la tasa de interés sí sirve para tratar de controlar el flujo de capitales externos. Colombia tiene en su balanza cambiaria tiene una muy buena cantidad de capitales que provienen de gente que invierte en títulos del gobierno, en test, en papeles soberanos, que se mueven nada más a lo largo del mundo de acuerdo con la disponibilidad de una tasa de interés o de una rentabilidad relativamente alta. En ese orden de día, nuestra balanza cambiaría. Por lo tanto, nuestra disponibilidad de dólares, por lo tanto, nuestra tasa de cambio depende en buena medida de la capacidad que tengamos nosotros de poder atraer esos capitales. Para eso sí sirve la tasa de interés. La tasa de interés no va a controlar la inflación en Colombia. Yo he tenido ahí una discusión grande con economistas y con el Banco de la República. Han dicho que en razón del aumento de la inflación no hay que comentar la tasa de interés. Pues bien, eso no va a controlar la inflación. Y no lo va a controlar, ¿por qué? Porque la inflación tiene un origen global. Porque el incremento de la inflación es un fenómeno internacional. Porque la tasa de interés solo sirve para controlar la inflación cuando uno cree que la inflación se debe a que hay una demanda demasiado grande, quiere bajar la demanda y, como quiere bajar la demanda, utiliza la tasa de interés para reducir el ingreso disponible de las familias. Ese no es el caso. Para eso el incremento de la tasa de interés no sirve. Decía yo, inclusive en una conversación que tenía ahorita con algún periodista económico, le decía yo, quizás lo que sí nos tenemos que concentrar es en tratar de que la tasa de cambio esté lo más baja posible. Y para eso hay que hacer una gran cantidad de cosas. Por supuesto el esfuerzo que hace el Banco de la República en envolverlos y mantenernos atractivos en términos de flujo de capital en general, pero también en términos de confianza internacional. Es muy importante que Colombia no pierda la confianza de los mercados internacionales, no pierda la confianza de los inversionistas, no pierda la confianza de las empresas que creen en nuestro país porque de lo contrario se nos va a subir la tasa de cambio. Se nos sube la tasa de cambio y eso se transmite directamente a la inflación. Vamos a tener efectos grandes sobre la inflación. Y es parte de lo que hemos venido insistiendo tantas veces durante los últimos días. Por eso estábamos mencionando y fíjense ustedes cómo se presenta un pico que luego baja sensiblemente después de la primera vuelta. Y esto es un comentario alrededor de los efectos que la política puede tener eventualmente, evidentemente, sobre las variables macro. Esta realidad que tenemos allí de una tasa de cambio que está bajando y que bajó a niveles de 3.800 pesos es muy deseable. Si se nos sube la tasa de cambio vamos a tener efectos grandes sobre los hogares colombianos. No uno como que tiene la idea de que la tasa de cambio solo tiene que ver con competitividad de quienes exportan o que la tasa de cambio solo tiene que ver con la posibilidad que tengamos de viajar al exterior y no. Lo cierto es que en el caso específico de los hogares que dependen altamente de los alimentos de un país que importan la buena parte de sus alimentos, la tasa de cambio juega un papel fundamental. Hablemos un poco del sector salud. Y vamos a tratar de tipificar algunas de las condiciones especiales que tenemos hoy en día. Y vamos también a hacer reconocimientos porque yo creo que este es el momento de hacer reconocimientos a muchas personas que han podido trabajar y a entidades que han trabajado bien. El sector salud, y esto es muy importante decirlo, suele ser criticado y yo diría que muchas veces lo es en forma bastante injusta. Colombia cuenta con un sector salud robusto, con una cobertura altísima, con una cobertura que ha venido subiendo no solamente en el régimen subsidiado que aparece ahí en verde, sino también en el régimen contributivo, como ustedes bien saben. Los regímenes excepcionales se han mantenido más o menos firmes o más o menos fijos, o en niveles más o menos fijos desde el año 2006, 2007, ustedes lo alcanzan a ver allí. Pero lo cierto es que tenemos una cobertura que hoy en día llega cerca del 100%, el 99.4%, no son muchos los países que pueden decir eso. Razón por la cual nosotros creemos que si algo hay que hacer con el sector salud es buscar volverlo lo más sostenible posible. Buscar que el sector salud pueda mejorar en cada imperfección que tenga y las imperfecciones ir solucionándolas. Hemos venido construyendo nuestro propio sector salud y hemos venido construyendo nuestro propio modelo. Y yo diría que el modelo ha venido funcionando y ha venido mostrando resultados importantísimos. Ese de la cobertura, por supuesto, es uno de los resultados más importantes y tenemos que trabajar alrededor de esa realidad, de una realidad que para nosotros, yo diría, tiene que ser motivo de orgullo. Ahora, cuando hablamos de algunos de los avances más importantes en términos de salud pública, fíjense lo que ha pasado con la tasa de natalidad, lo que ha pasado con la tasa de mortalidad, la esperanza de vida ha crecido en cerca de medio año, bueno, en medio de 75.66 a 76.02 en sólo 10 años. El programa ampliado de inmunizaciones ha pasado del 90.3 al 88.5. Hay que entender lo que pasó durante el año 2021. Estamos en medio de la pandemia y allí tenemos, por supuesto, algunos efectos que por habernos concentrado tanto en el COVID y en poder prevenir y atender el COVID, claro, hubo cosas que tuvieron algunos efectos que se presentaron en contra. Hablemos de las finanzas del sector salud. Ustedes ven aquí lo que ha sucedido y ustedes pueden ver aquí estas dos gráficas en donde la barra pequeña, o la clara, digamos, es Colombia y la azul es OSD. Gasto total en salud, ya que estamos hablando de dólares per cápita, Colombia tiene un gasto de 1.276 dólares por persona, mientras la OSD tiene 4.086 dólares por persona. En términos de gasto de bolsillo, Colombia tiene también una cifra que es significativamente menor a la de la OSD, casi cuatro veces menos, un poquito menos de cuatro veces, 287 versus 968. Y el gasto del gobierno también, 989 versus 3.166. El gasto total en salud ha venido creciendo y creció muchísimo, muchísimo alrededor de la pandemia y ustedes ven como la cifra crece a 8.6 por ciento del PIB en el año 2020. Hubo un inmenso esfuerzo del gobierno nacional, al cual le tenemos que hacer un gran reconocimiento, un inmenso esfuerzo con cifras extraordinarias, cifras nuevas, cifras distintas relacionadas con temas como, por supuesto, el tema de fortalecimiento de hospitales, el fortalecimiento de UCI, en su momento el tema de las pruebas, el tema de la vacunación, la atención, la atención de tantas personas simultáneamente, que hizo que Colombia que venía en un promedio que estaba en cerca del 7 por ciento, 7.2 por ciento, fue la última cifra del año 2019, suba al 8.6 por ciento. Ahora bien, en todo esto ha venido bajando el gasto de bolsillo como proporción del gasto total en salud. Ustedes ven como crece el gasto en salud, es la línea morada que aparece arriba, y ustedes, la cobertura, en términos de aseguramiento, y ustedes ven como ha venido bajando el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto de salud. Se presenta un fenómeno especial al cual hay que ponerle, en todo caso, un asterisco, y es la caída durante el año 2020, que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el inmenso gasto que hace el Estado, por supuesto, en términos de poder atender cosas que antes no atendía, la concentración que hubo alrededor del tema del COVID, y también con que efectivamente, durante el año 2020, efectivamente, los hogares gastaron menos directamente en salud que venían gastando. Probablemente condiciones económicas, probablemente estábamos todos concentrados en este otro tema, probablemente los confinamientos, pero lo cierto es que cae a un nivel de cerca del 6 por ciento. La UPC ha venido creciendo, por supuesto, la unidad de pago por capitación, pero yo, dentro de esta gráfica, quería resaltar lo siguiente. Quería resaltar cómo, en el año 2010, teníamos una UPC del subsidiado que estaba en cerca de 281 mil pesos, y teníamos una UPC del contributivo que estaba en 485. Y fíjense ustedes lo que comienza a pasar con la diferencia entre las dos barras. En este momento tenemos una diferencia que es significativamente menor a la que teníamos en el año 2010. Porcentualmente ni siquiera lo decimos, pero en términos absolutos también es así. Estamos hablando aquí de apenas 150 pesos, mientras acá hablábamos de 200 pesos o un poco más de 200 pesos. Realmente Colombia ha venido generando un sistema mucho más equitativo, y ojalá nosotros logremos en el largo plazo, por la vía de información de los entes territoriales, por supuesto, pero también por la vía de que logremos contar con los recursos para poder hacerlo. Ojalá logremos nosotros, en el largo plazo, tener una UPC que sea igual dentro del subsidiado al contributivo. Ahora bien, si uno quisiera tratar de entender cuánto vale hoy en día la diferencia en esta UPC, sabríamos que estamos hablando un poco más de 7.3 billones de pesos. De manera que la pregunta es una pregunta de ese tamaño. Es una pregunta de hablar más o menos del 0.7% del PIB. Claro que en la medida en que va aumentando la UPC, pues se van presentando los recursos no UPC gastados, y presentan una caída significativa en el año 2021 y 2022. Habían crecido en términos de presupuesto máximo y de recobro hasta el año 2021, y en la medida en que se genera el gasto del gobierno especial, todos esos recursos que fueron cerca de 15 billones de pesos que se dedicaron al sector salud, pues tenemos una caída en el gasto directo. Ahora bien, hay que decir que hoy en día el 93.6% de los medicamentos están cubiertos y el 97% de los procedimientos están cubiertos. Lo que significa que, por supuesto, tenemos en este momento una cobertura bastante grande en donde afortunadamente uno le puede decir a la población tenemos hoy en día la capacidad de poder atender todo esto que está dentro de su universo. Retos grandes, por supuesto, todo lo que aparece con nuevas tecnologías, todo lo que son nuevos procedimientos, ver cómo podemos lograr que la nueva tecnología llegue efectivamente a los pacientes, a los ciudadanos. Pero sin duda la cobertura, estas coberturas tan altas, pues son sin duda alguna una buena noticia. Dentro de todo esto, nosotros hemos querido hacer un reconocimiento especial al actual gobierno alrededor de la ley de punto final en el sentido de que efectivamente ha habido un reconocimiento importante de las deudas que había, ha habido un reconocimiento importante de los recursos que estaban atrasados. siguen en este momento reclamaciones de las EPS en particular por cerca de 2.3 billones de pesos. Pero de los 10 billones de pesos de los cuales logramos hablar en algún momento tenemos que el gobierno ha anunciado a mayo, teníamos un dato de 6.4 billones de pesos y está anunciado por parte del gobierno poder llegar a 7.3 billones de pesos. Este por supuesto es un gran logro porque era un rezago grande que teníamos. Claro que estamos pendientes de los 2.3 billones que están pendientes al otro lado y pues se seguirán todos los procedimientos para lograr poder tener reconocimientos máximos alrededor de esas cifras que están allá. y sin duda alguna yo diría que si bien era difícil, si bien significaba un gran esfuerzo desde el punto de vista fiscal, pues qué bueno que podamos decir esto hoy en día, para lo cual digamos además aquí a los representantes del gobierno queremos hacerle un reconocimiento especial. Cuando uno hace un análisis de en qué se gastaron o en qué se invirtieron los 15.3 billones de pesos que se dedicaron del FOME a la atención de la emergencia en términos de salud, ustedes ven como el 54% se dedicó a aseguramiento, a vacunas se dedicó el 31% y la ampliación de la oferta se dedicó el 15%. Estamos hablando de 8.3 billones arriba, vacunas 4.7 billones y ampliación de la oferta 2.3. Y en este momento yo sí quiero hacer también un reconocimiento especial a varias personas con las cuales trabajamos nosotros el tema de la vacunación privada. La vacunación privada para nosotros fue un tema fundamental, era un tema que tenía que ver con la capacidad que tendríamos nosotros en Colombia de poder fortalecer el ejercicio que estaba haciendo el gobierno, de poder fortalecer el ejercicio que se estaba haciendo en términos del Plan Nacional de Vacunación, de poder acompañar a las familias, de generarle tranquilidad a las familias, de generarle sosiego. Teníamos, estábamos como todos sabemos, estábamos llenos de temores y llenos de miedos. Afortunadamente se pudo hacer eso y nosotros en realidad obtuvimos, más bien, tuvimos eco por parte del gobierno nacional para que pudiéramos sacar esto adelante. En ese orden de ideas el trabajo que se hizo con Víctor Muñoz, el trabajo que se hizo con el embajador en China, el doctor Luis Diego Monsalve, que por aquí está, aquí está, a quien además nosotros le tenemos un inmenso agradecimiento, a ellos dos en particular, al Ministerio de Salud con quien trabajamos, a la Unidad General del Riesgo, nos permitió adquirir estos dos millones de vacunas para constituir y conformar un programa que fue único a nivel mundial y que realmente nosotros sentimos fue realmente instrumental, inclusive en las cifras macroeconómicas de las cuales les he hablado ahorita, en términos del crecimiento, de la reactivación, del aumento en movilidad, del aumento en tranquilidad, de las capacidades que tuvimos en términos de consumidores poder salir a los mercados. De manera que ese reconocimiento nosotros sí lo queremos hacer, yo creo que serán de las cosas que quedarán en la historia de la salud pública colombiana. Qué bueno que además existió esa generosidad como para decir, no era un tema de protagonismo, es un tema en donde solamente estábamos atentos a querer nosotros, gobierno nacional, sacar pecho por esto, sino vamos a trabajar y vamos a trabajar juntos. De hecho, es un ejemplo que yo creo que va a terminar siendo inclusive un estudio de caso para verlo en términos de colaboración público-privada, de colaboración de una sociedad que quería apoyar al gobierno en una decisión importante, en ese momento una decisión más que importante, vital. Algunas indicaciones de lo que pasó en la pandemia, digamos, y por eso les pedí al principio el aplauso, pero al final tiene que ver con estas cosas. Realmente lo que hemos tenido hasta ahora han sido, en términos del Plan Nacional de Vacunación, ustedes saben, más de 84 millones de dosis aplicadas, 35 millones de pruebas COVID, pruebas PCR 20 millones, pruebas de antígeno 14 millones. Ustedes ven como tenemos 14 millones de números, perdón. 14 millones, esta cifra es entre el 20 y el 21, que al final terminó siendo 15, como estábamos diciendo ahorita. 127 millones de atenciones de teleorientación y teleconsulta, 21 millones de fórmulas médicas. Realmente lo que pasó fue una cosa monumental, y ustedes lo saben porque fueron protagonistas de ello. Pero nos hemos puesto en la tarea de conformar y consolidar toda esta información, porque nos va a quedar para la historia de lo que sucedió en Colombia. Telemedicina fue importantísima, y ustedes se dan cuenta para dónde vamos con esto. Dentro de las cosas que uno dice, la pandemia trajo cosas malas, también trajo cosas buenas, nos aceleró algunos procesos que queríamos acelerar desde hace rato, pero fíjense lo que pasó con telemedicina. Las teleconsultas como suben a 3 millones en un momento dado, las orientaciones a 2 millones 300, las tomas de laboratorio domiciliario a 874 mil, o las fórmulas de medicamento entregadas a domicilio a 1 millón 448, lo que pasó fue muy importante. Y por último, hay que decir que el Estado le cumplió a los ciudadanos, y esto fue importantísimo, porque para los ciudadanos realmente el COVID no se convirtió, o por lo menos la atención del COVID, no se convirtió en una emergencia adicional a la que ya traíamos. Este dato, por ejemplo, es un dato de un reportaje que hubo en Perú, a un peruano que fue hecho por la BBC, donde decía esta persona, lo que más nos asusta es que a mis padres le quiten la casa, la angustia de una familia peruana que estaba endeudada tras enfermarse con el COVID-19. Bueno, pues esto no pasó en Colombia. En Colombia no hubo, no hubo grandes afanes económicos relacionados con la necesidad de atender el COVID. Y esto hay que agradecerlo, porque en realidad el gobierno, el Estado, cumplió una función fundamental y hay que reconocérselo. Ahora, en términos... Ah, perdón. En términos de... Esto es un slide al cual quiero dedicarle un tiempo especial. Una de las preguntas que más nos hacemos, y yo lo dije inclusive en el primer foro de salud, en el cual estuve hace 7 u 8 años, yo decía que el sector salud era una de las más importantes, o quizá la más importante APP que existía en nuestro país. ¿Qué me refería con eso? Me refería a que es verdaderamente uno de los esfuerzos más grandes, más colectivos, más masivos, en donde participa más gente, más entidades, para tratar de cumplir con una obligación que al principio es una obligación constitucional del Estado. Realmente lo que tenemos, y tratamos de sacar una cifra como para poder decir con un solo número, ¿cuál es la participación del sector privado dentro de todo lo que se hace en términos de salud? Pero decidimos hacer un ejercicio más bien como partidito y ojalá podamos adelantar luego en esta cifra. Cuando uno trata de entender en términos de prestación de servicios de salud, pues de los 226 millones de prestaciones, las IPS públicas prestan cerca de 15.2 millones, y las IPS privadas prestan 207 millones. Es decir, las IPS privadas son, en términos de atención, representan el 93.1% del servicio que se presta hoy en día a la ciudadanía. En términos de urgencias, las IPS privadas representan el 93.1% del servicio que se presta hoy en día a la ciudadanía. Las IPS privadas representan el 89.6%. En términos de hospitalizaciones, las IPS privadas representan el 90.7%. En términos de giros de EPS a IPS, las privadas representan el 77%. Los proveedores, por supuesto, de medicamentos, dispositivos y gases son el 100% privados. En el aseguramiento, tenemos que hay 30 EPS, dentro de las cuales el 16% de ellas tiene participación de capital público. Y esto lo decimos porque estamos convencidos que hay que cuidar esa participación del sector privado dentro del sector salud. De lo contrario vamos a tener o tendríamos un problema gigantesco. Si en algo nos tenemos que concentrar nosotros en este momento, es saber cómo todos esos 90 y tantos por ciento, el 93, el 89, el 90, el 77 o el 100% de arriba o el de abajo, el 84 de abajo, se logra mantener, se le logra dar mayor sostenibilidad. ¿Estamos dispuestos nosotros a mejorar el sistema? Por supuesto estamos dispuestos. Nosotros realmente estamos trabajando y queremos trabajar cada vez más en poder tener un sistema de salud cada vez mejor, cada vez más justo, cada vez más transparente, cada vez más equitativo, cada vez más eficiente y más competitivo. Sí, pero también tenemos que reconocer que el 90% o el 89% de los servicios que se prestan o del servicio que se presta o de la participación dentro del sector, en realidad tiene que ver con el sector privado. Y estamos, por supuesto, y esto es uno de los mensajes que queremos dar y es uno de los mensajes que queremos darle también a las campañas políticas, a las campañas que están en este momento en discusión, porque a veces se hacen algunas afirmaciones que nuestra opinión no tiene en cuenta esta realidad. Y que si cambiara esta realidad, realmente lo que tendríamos sería probablemente un inmenso trauma que no nos lo queremos ni siquiera imaginar nosotros. El Andy le hemos parado bolas a este tema y realmente no lo hemos tomado en serio. Y como ustedes saben, nos lo hemos tomado en serio, hasta el punto de que teniendo cuatro cámaras se creó un comité que fue el comité de aseguramiento hace poco, como ustedes bien saben, que ya lo convertimos también en cámara y también creamos la vicepresidencia de salud. Con la idea de que se pueda dar una conversación constructiva, colectiva, en donde están los diferentes eslabores de la cadena, donde somos capaces de inclusive tener diferencias, pero podemos concertar las diferencias o podemos tratar de argumentar las diferencias y tratar de producir la mejor solución posible para el país. Creamos la vicepresidencia, Ana María Vesga, como ustedes bien saben, es la persona que está al frente de esta vicepresidencia y hemos creído que además de las cinco cámaras y la vicepresidencia tenemos que hacer algunos esfuerzos especiales y con esto ya voy a terminar en términos de avanzar, en términos de fortalecer, en términos de anticipar lo que pueda suceder en el futuro. ¿De qué estamos hablando aquí? Perdón, yo no sé si se me fue uno, se me corre de a dos, no sé por qué. Bueno, voy a intentar hacerlo así. Tenemos que, como decía ahorita, el modelo de aseguramiento hay que fortalecerlo, tenemos que tener un enfoque de promoción, un enfoque de articulación con entes territoriales, hay que terminar, hay que cerrar la brecha en términos de la conclusión del acuerdo de punto final, que debemos además hacer una revisión estructural de fuentes y usos, creemos profundamente en que debe haber una revisión en el cálculo de la OPC donde ojalá tengamos un ejercicio muy técnico, muy técnico en términos de reconocimiento por resultados, creemos en ello, creemos que también es una discusión que tenemos que hacerla profunda y técnicamente, creemos que hay que producir un fortalecimiento del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, las tecnologías se van a seguir presentando, las vamos a tener permanentemente, afortunadamente las vamos a tener, la medicina va a avanzar, el sector salud va a avanzar, pero tenemos que nosotros desde el punto de vista regulatorio, de supervisión, de aprobaciones y demás, tenemos que ir a esa velocidad, tenemos que por supuesto fortalecer, como mencionaba ahorita, la participación del sector privado, y tenemos que mejorar la oferta de calidad, tenemos que avanzar en términos de tener un sistema de información interoperable para el sector, tenemos que avanzar en la digitalización, en poder tener la famosa historia clínica digital, en poder hacer que los diferentes eslabones se hablen, que tengamos esa salud digital del siglo XXI de la cual hemos hablado, hemos hablado adicionalmente de la adopción o el trámite de la ley de insolvencia, lo hemos conversado además con el superintendente, con Fabio, este es un tema que además es importante, porque además nos permite también salir de los problemas, nos permite solucionar los problemas, los problemas por supuesto se pueden presentar, lo que necesitamos son mecanismos de solución de los problemas, lo que necesitamos son mecanismos para superar los grandes retos, hemos hablado de la reestructuración de la agencia sanitaria para lograr mayor competitividad, priorizar la agenda de talento humano, abordar el desafío del envejecimiento y el gasto sanitario, incorporando nuevas fuentes, y hemos hablado, y para la ANDI por supuesto, por su origen, por su génesis, es muy importante además impulsar la agenda de producción nacional de tecnologías, nosotros estamos convencidos de que tenemos una oportunidad también desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de industria para poder trabajar. Y desde el punto de vista ya de anticipar, pues tenemos que tener una medicina y un sistema de salud preventivo, en donde logremos anticipar realmente las cosas que nos pueden terminar sucediendo, donde tengamos un ecosistema investigador, un trabajo en el cual estamos nosotros empeñados en salir adelante, es el trabajo de investigación aplicada a las cosas que efectivamente nosotros, de alguna forma representamos en nuestras empresas, de hecho, en la ANDI acabamos de crear ahorita una cámara de universidades, en donde uno de los objetivos más importantes de esa cámara será el de poder propiciar que la investigación que se hace en las universidades, esa investigación que podemos aplicar, investigación que podemos contratar desde el sector empresarial, desde el sector privado, y por supuesto, necesitamos tener un sistema que nos permita hacer frente a retos como el envejecimiento, el deterioro de la salud mental, el cambio climático, y inclusive estar listos para ese riesgo que ya sabemos existe y es grandísimo cuando se presenta, que es el riesgo de nuevas pandemias. Es una agenda amplia, es una agenda llena de cosas, cada pequeño bullet de lo que le presenté a ustedes hoy requiere y amerita muchas horas de trabajo y muchos esfuerzos de muchas personas, pero sí quisimos, o quisimos con esta presentación darle a ustedes un pasón sobre todo lo que estamos pensando y cómo lo estamos pensando. Este evento para nosotros es un, ustedes saben, es uno de los eventos más concurridos y por supuesto uno de los más importantes. No mucha gente sabe que la ANDI es el gremio de la salud hoy en día, ustedes todos lo saben, pero para muchas personas es una sorpresa que esto sea así. Para nosotros es un gran orgullo poder hacerlo, sabemos que hay un reto importante de país en poder presentar y poder adelantar las mejores reflexiones posibles y tomar las mejores decisiones. De verdad que estamos muy satisfechos de poder tener estos dos días de discusiones, de manera que realmente les agradezco por estar aquí, les agradezco su atención el día de hoy y espero que puedan disfrutar el resto de la agenda. Gracias. Gracias.